¡Oh! ¡Se nos ha perdido el hámster! ¿Cómo le podemos encontrar con un poquito de harina? Venga, vamos dentro vídeo. La casa es muy grande y se nos ha podido perder por cualquier rinconcito, porque los hámsters son enanos y se meten por todos los rincones. Lo primero que tenemos que identificar es en qué habitación está. Para ello, importantísimo, cerrar todas las puertas, porque de ese modo ya no puede cambiarse de una a otra. Ya tenemos puertas cerradas. Tenemos que dar la orden en casa, que nadie deje ninguna puerta abierta, porque si no nos vamos a volver locos si se nos empieza a cambiar de un lugar a otro. Vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a coger unos granitos, tres en este caso, y en cada habitación vamos a poner tres granos de la comida que más le guste. Normalmente el trigo es muy buena opción. Pondremos tres granitos en un plato. En cada habitación vamos a hacer este procedimiento, de tal manera que conforme vayan pasando el tiempo y al animal le entre hambre, en la habitación donde desaparezcan los tres granos es en la habitación donde se encuentra el hámster. Ni que decir tiene que lo hemos de buscar concienciudamente por todos los rincones que se nos ocurran de la casa. Es muy típico que se metan detrás de la nevera, detrás de la lavadora, que se metan entre los cojines del sofá y además pueden trepar bastante bien. Pero os voy a decir otro truco que podemos hacer con harina y es coger un poquito de harina y vamos a poner un pelín en un rincón en cada una de las habitaciones donde pensemos que el animal puede pasar. La harina les encanta, huele bastante bien para ellos porque básicamente es trigo machacado y cuando el animal se acerque para olerla porque le llama mucho la atención va a dejar marcadas sus huellas. ¿Veis cómo se para a olfatear? En cuanto nos deja marcadas las huellas y se va, ya sabemos que él ha estado aquí. La harina nos ofrece muchas ventajas, realmente actúa como una fotocopiadora, como una máquina de fotos de todas las cosas que han pasado por ahí y hasta si os paráis a contar podemos ver cómo se han marcado las cuatro almohadillas de los dedos y la de la pata de atrás, o sea que sabemos que es un hámster 100%. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el truco de la piscina sin agua. Si aún así nuestro fugitivo sigue sin ser capturado, vamos a recurrir a unos libros y una cubeta, nuestra piscina sin agua, para poder capturarle. ¿Cómo hacemos? Cubeta y un bloque de libros. Con este bloque de libros vamos a convertirlo en una pequeña escalera. Dentro de la piscina vamos a poner la comida que más le guste. Siendo generosos, para que huela bien, con la comida que más le guste. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que cuando nuestro fugitivo esté purulando por la casa, llegará un momento en que el olor de la comida le llame mucho la atención y como son tan curiosos, va a ir poco a poco subiendo las escaleras y se tirará en un momento dado a la piscina sin agua. Y una vez que ha caído, ya no puede salir. ¡Estás atrapado! Pero nunca debemos descartar la posibilidad de que se entregue voluntariamente. Por tanto, una de las mejores maneras es dejar siempre la jaula abierta para que le entre cuando le dé la gana. Espero que os haya gustado y si queréis saber trucos como este y muchísimos más, suscribiros ahora que os esperamos en nuestro canal. Vamos a hablar de cómo hacer que tu hámster no muerda. Dentro vídeo. El primero de los consejos es Según el animal llegue a casa, lo ideal es dejarlo al menos 3 o 4 días tranquilo en su jaula. Que el animal reconozca el lugar y se tranquilice. Porque recordad, esto es muy importante, los hámster muerden por miedo. Después de los 3 días de dejarlo tranquilo, podéis empezar a meter la mano dentro de jaula, pero muy poco a poco así el hámster se acostumbrará a vuestro olor de piel y nos mirará como algún depredador que viene a atacarle. Tercer consejo. Lávate bien las manos antes de tocar a tu hámster. De ese modo llevarás tu olor y no el olor de o bien otras mascotas que pueden asustarle o bien comida que pueden llamar la atención y por eso te muerde. Cuarto consejo. Si realmente te muerde, pues no te preocupes, tampoco es un tiburón. Intenta no tirarlo muy lejos. No voy a decir que te aguantes, pero es un animal muy pequeñito que no te va a morder muy fuerte. Entonces intenta no tirarlo cuando te muerda. Todas las veces que lo cojas y no te muerda, recompénsale siempre educación en positivo. Cuando le tenemos en la mano, le ofrecemos un premio y dejemos que dé unos mordiscos. Y llámale siempre por su nombre. El sexto consejo. Acordaos siempre de que el hámster es un animal presa. Entonces tenéis que tener bastante paciencia con él. Es tímido. Entonces, amor, paciencia, paciencia, paciencia... ¿He hecho paciencia? Y amor otra vez. Siempre que quieras interactuar con tu animal, ahí viene el séptimo consejo. Deja que sea él el que venga a ti. Nunca vayas a acogerle a él. Ese acto lo considera como una amenaza y puede defenderse. Y aún más importante, si el hámster está durmiendo dentro de la jaula, déjalo tranquilo. No intentas despertarlo. Y de esta manera no se asustará, no te atacará. Porque evidentemente si lo hace, lo hace por miedo y porque le has despertado. Y bueno, un poco de mala leche todos tenemos cuando nos despertan, ¿no? Sí, sí, a ti te pasa mucho. Sí. Por supuesto, de ninguna manera agredáis a vuestro animal si él os muerde. Pensad que nosotros somos como dinosaurios para él. Entonces, por proporción de tamaño, nunca lo agredáis. Siempre tratadlo con cariño y con respeto. Esperemos que el vídeo os ha ayudado para entender mejor el comportamiento de vuestro hámster y para hacer ese vínculo de amistad tan bonita que hay entre los niños y sus mascotas. Pues la primera curiosidad de la que os quiero hablar es el origen de la palabra hámster. Porque significa acumular. Porque ellos toda la comida que encuentran la meten en sus abazones. Y eso es como su cesta de la compra. Lo meten ahí y se lo llevan corriendo a casa. De los tamaños, hay multitud de variedad de hámsters diferentes. Y el más grande de ellos es el sirio, que puede llegar a medir hasta 19-20 centímetros y pisar casi 200 gramos. Y el más chiquitito es como tres veces más pequeñajo. Que llega a medir unos 7-8 centímetros como mucho. Y nada, son súper pequeñitos. Son estos los más chiquitajos de los que veis, que son los roboroskis. Que incluso adultos, vamos, parecen pequeñas crías. En su hábitat natural les encanta excavar túneles. Porque son animales, en cualquier caso presas, y lo utilizan como defensa. Por ello es muy buena idea que coloquéis túneles en la jaula. Porque vais a ver que les encanta meterse. Y si tenéis más de uno, van a ir todos a colarse dentro de su túnel. Son grandes escapistas de la jaula. Debéis tener muchísimo cuidado porque se escapan por cualquier rendija. Y una curiosidad interesante que a mí me llamó mucho la atención es que, ¿sabéis cuántos kilómetros pueden llegar a recorrer en las ruedas? ¿Oís estos hámsters que están toda la noche? Pues hay algún hámster que hasta 10 kilómetros al día puede llegar a hacer. Los hámsters son seres realmente inteligentes, aunque no os lo parezca. Son roedores muy listos. Y llegan a aprender cosas. Y podéis incentivarles, de hecho, hasta con premios. Porque pueden llegar a aprender algún truco y recuerdan a sus parientes, a sus familiares más directos. Y por último, debéis tener cuidado si juntáis un macho y una hembra porque pueden pasar dos cosas. A veces se llevan mal y se pelean. Pero si se llevan bien, casi que es peor porque son auténticas fábricas de tener hámstercitos. Las mamis suelen tener entre 6 y 8 crías pero hay algunas que han llegado a parir hasta 19 y 20. Esto es un mundo de curiosidades y de cuestiones sobre hámster y si quieres saber más, suscríbete que tenemos un montón de vídeos interesantes.